¿Qué tal chicos de Soluciones Android? En este caso te voy a enseñar a cómo compartir y recibir ya sean datos móviles o Wi-Fi mediante un código QR en tu dispositivo, el Moto G24. ¡Comenzamos! Lo primero que tienes que hacer es bajar notificaciones, bajar una vez más e irte a este botoncito blanco al lado del botón azul que te va a mandar a ajustes. Tenemos que irnos a la parte de Internet y redes y vamos a hacerlo primero con Wi-Fi. Le damos clic en Wi-Fi y si te das cuenta yo ya estoy conectado a una red de Wi-Fi. Si yo le doy aquí en los ajustes y le doy aquí en compartir, en automático, bueno, no en automático, tengo que poner mi contraseña o mi huella y ya, me da un QR con el que yo se lo puedo enseñar a un amigo y en automático, pues esa otra persona va a poder escanearlo con su teléfono, sea un dispositivo Apple, sea un dispositivo de lo que sea, simplemente acerca su teléfono y listo, ya podría conectarse a mi red Wi-Fi. En cambio, si yo quisiera recibir el Wi-Fi porque no lo tengo, simplemente tengo que... ¿no me aparece aquí? Bueno, no me aparece aquí, pero puedo hacerlo directamente desde la cámara. Yo abro mi cámara, escaneo cualquier código QR, imaginemos que ese es el QR que me está enseñando mi amigo, este lo pongo enfrente del teléfono y listo, me lo tiene que reconocer. No lo estoy reconociendo ahorita, pero posiblemente, pues este porque es un código viejo, vamos a hacerlo de otra forma. Bajamos notificaciones, bajamos una vez más y aquí nos tiene que aparecer la opción de escanear código QR. Ahí está para escanear código QR y simplemente ponemos el QR en frente del teléfono y listo, ya lo reconoció. Obviamente, no estoy escaneando un QR de Wi-Fi, me aparecería la opción para conectarme a Wi-Fi, pero pues esa es la forma de escanear QR en ese teléfono. Y como segunda opción para compartir mi red de datos móviles es también muy sencillo. Bajo notificaciones, bajo una vez más, me voy a ajustes, me voy a internet y redes y le doy en red móvil. No, mentira, mentira. Me voy a la parte de zona Wi-Fi y conexión. Le doy en zona Wi-Fi, lo habilito y listo. Ya estoy funcionando como un modem para mis amigos y si le doy aquí en el QR, puedo compartirle a quien yo quiera mi red de datos y pueden conectarse a internet. Espero que este video te haya funcionado. Si es así, sabes que puedes indicarlo. Y nos vemos la próxima en Soluciones Android. Chau, chau. Chau. Chau.